¡Mana a mano! ¡Fuerpo a cuerpo! ¡Mana a mano! ¡Fuerpo a cuerpo! ¿Qué has, Mateo? Me rasco. ¿Qué haces, Mateo? ¡Limpio mi cuerpo de impurezas! ¡Impurezas! ¡Impurezas! ¡Apapá,Hélves! ¡Apapá,Apapá,Mane! ¡Sanak! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces Mateo? Me arreglo mi vehículo longo. Es mi medio de transporte, el que me lleva a todos lados, a cada uno de los conceptos que hago. Si es a Pekín, no. Esto es de aquí en La Rampa. Ya llevan más de diez años. Aquí hice el segundo concierto con Mateónica en el segundo aniversario. Ya son unos cuartos aniversarios. Y aquí venimos a repararnos las bicis, a arreglarlas y a lo que haga falta. Está guapísimo el sitio. ¿Qué haces Mateo? Tocar punk rock. Es un músico de no barry, sí. Lleva un montón de años en esto. Y no lo digo por decir. Es que el chaval tiene una edad ya. No hay ni de muy relajosas. Quizás porque su estilo musical está alejado del pop, está alejado de las radiofórmulas, está alejado de la música caputo, de las canciones románticas, está alejado de todo. Se ha quedado solo ahí en una especie de estepa musical, de terreno árido, donde solo terminan sus canciones revolucionarias y su estilo surrealista. Él es, el Daniel Punk, el profeta del extraterrario. ¡Mateo! ¿Esto es todo lo que haces Mateo? No, también hago... ¡Tachán! ¡Fin! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video